Es sorpresa hasta la vida cuando la envidia es cabrona A veces golpea tan fuerte que la suerte te abandona Así decía el compachito, muy buena y fina persona, así comienza la historia Fue Quintana mi apellido como me gustaba el jalo Trabajando con estilo y estrategias en mis viajes De la sierra a las ciudades Y ahora libre a kilo a kilo jamás se me cayó un jale Empecé a batear muy duro y varios cuadrangulares Despertando las envidias de los que trae amistades Y bajadores de gales Recuerdo doscientas libras fue la causa del desmare A que al flete y en la sierra con camino a Ciudad Juárez Con un buen toque de mota pasé por los militares Llegando bien a cuaritos Paseándome por sus calles Ese fue mi último viaje Lo más triste no iba solo, Viviana me acompañaba Los cobardes a traición hacen accionar sus armas Se escuchaban los disparos Luego se detuvo el tiempo, la muerte llegó al momento Lo que más me duele son mis hijos, Lali, tú y Rosita Pero también que a Viviana le arrebataran la vida Ya nos tocó rendir cuentas Mis hijos los quiero mucho, los cuidaré desde arriba Hasta Denver, Colorado, pronto llegó la noticia Edgar no podía creerlo, sus hermanos son su vida Desde Denver hasta Juárez Triste era el punto de encuentro, quisiera volver el tiempo Ya no pude despedirme, hermanos y madre mía Lamento mucho causarles este dolor de algún día Me llevo grandes recuerdos Gracias por las alegrías a todita mi familia En parrancio yo a la banda cantaba el Johnny ese día Se escucha el muchacho alegre en funeraria conocida Y con música de viento Así fue su despedida Alegre como fue en vida Quedó pendiente una cuenta sin sumar 200 libras Y aunque se cobre la deuda no les devuelven la vida Ya lo hecho está hecho La vida es una ruleta Todo se paga en la vida La vida es una ruleta En la vida es una ruleta Alegre como fue en vida En mi vida es una ruleta Y con música de viento Y con música de viento Se escucha el muchacho Y con música de viento Y con música de viento Gracias.